buenas tardes mis amores cómo están espero que estén súper súper bien por aquí está la marilov dándole la bienvenida a un nuevo blog aquí en el canal gracias a ustedes que están ahí que dejan su like que comenta que ven un pedacito aunque sea de mis vídeos muchísimas muchísimas gracias de todo corazón bueno mis amores el día de hoy son las 3 y 20 de la tarde como ustedes saben yo estoy de baja estoy escrita enferma porque ya me siento mejor gracias a dios de la bronquitis se los estuve contando en el blog pasado en el blog del fin de semana creo que lo vieron el domingo si no me equivoco y entonces mis amores el día de hoy mi esposo anda trabajando ya no tarda en regresar mi esposo le estuvo prometiendo a mi hija menor que íbamos a ir a la piscina porque como aquí en alemania mis amores todavía no hay sol para ir a veranear por todos por todos lados ni las playas tienen las aguas calientes incluso que ni en verano se pone caliente el agua pero bueno entonces lo que les acudimos es a ir a lugares que están dentro piscinas que están dentro de un local y entonces eso es lo que vamos a estar haciendo hoy mis amores como les dije es demasiado tarde ya para empezar el blog pero bueno no hay horario para compartirles nuestra vida nuestras vivencias mis amores así es que son las 3 y 20 y nosotros vamos a estar yendo a pasar la tarde ahí a esas piscinas y seguramente vamos a regresar un poquito noche pero bueno mis amores ya salimos de casa mi esposo acaba de regresar del trabajo mire este hombre trabajador como este hombre no no hay dos bueno algo quieres y ya vamos de camino para la para el local donde les dije que para las piscinas donde les dije que vamos a estar por allá todo el resto de la tarde son las 4 de la tarde podemos usar mascarilla hola amor dile a los marilover donde estamos sin mascarilla con gorra de sol sin sol estamos aquí pero para el lado izquierdo ese es el se llama el etnicity en alemán que significa una ciudad de diversión para allá vamos ahora mismo a bañarnos a disfrutar de las olas por qué a disfrutar de las olas porque hay también olas y nos vamos a ir a bañar a divertir un rato y después seguramente nos vamos a tomar una chelita también bueno y a disfrutar de que hoy es viernes y ya trabajamos y quien trabaja tiene derecho a divertirse claro que si ya bastes amor el carro ya va pues antes que se ya y entonces pues si mis amores vamos para ahí estábamos aparcando el carro y como dice mi esposo vamos a pasarla un rato agradable y ahí es vean acá es acá ahí vienen los bikinis ahí vienen los bikinis este es mis amores vean esta piscina acá a la que venimos siempre cuando cuando es la primera vez que estamos acá mentira segunda nada de eso como siempre venimos siempre venimos chicos tercera vez siempre venimos aquí hasta aquí se nos olvidaron una vez las yacni en el humsler yo recuerdo la tercera vez siempre venimos aquí mis amores en invierno y ahorita antes que salga el sol antes que llegue verdaderamente el verano siempre estamos por acá este hemos ido a otras que hay hay muchísimas pero esta es la más cercana a nuestra casa sí o no mi esposo olvida todo mis amores dice que la tercera vez y ha venido más de tres veces pero bueno ¿qué pasó? mis amores estamos saliendo de la piscina y cuenten cuéntenle a los marilovers qué pasó ¿por qué no grabamos? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? yo tenía una cámara en la mano y le dijo que no se podía filmar aquí y ni adentro en la piscina así es que no filmamos pero la pasamos bien eso es lo más importante además que tuvimos que mostrar nuestros cuerpos y al ver nos dijeron que ellos no eran competencia para nosotros por lo tanto no nos dejaron filmar pero ya vamos de regreso a casa vamos comidos a la chica pequeña le dio dolor de estómago se le quedaron las ganas de bañarse ahí la miran a la pobrecita pobrecita llanto y ahora bueno a ver qué hacemos vamos buenos días mis amores espero que estén teniendo un súper día hoy mis amores ayer no pudimos seguir grabando porque regresamos en primer lugar muy noche había un tráfico tremendo ayer por la tarde que regresamos de las piscinas pues hoy mis amores es el siguiente día mi esposo fue a hacer un mandadito ahorita como teníamos libre las chicas están aspirando la casa yo ya arreglé mi cuartito mi camita vean por ahí ya mi camita está arregladita mis amores para empezar el día bienvenidos otra vez besos cibernéticos espero que estén súper bien y vamos a continuar con este blog amores ustedes pueden creer que caímos como piedra allá anda la helen impiando vean por ahí está la helen aspirando la casa trabajadora trabajadora la niña y aquí la cocinita ya está arreglada mis amores esto así es los fines de semana pues mis amores esto es lo que vamos a estar haciendo de almuerzo este es una carne de una carne molida de cerdo y de res es combinada pueden verlo por ahí y voy a estar voy a estar haciéndola a la toscana estos espaguetis esta es la que yo utilizo y este es el tomate frito que nosotros utilizamos para hacer también cualquier cosa las carnes las pastas son buenísimos riquísimos y entonces mis amores esto es lo que vamos a estar haciendo hoy ya aquí son las 3 de la tarde haciendo un sol precioso amores amores miren que sol más maravilloso hay hoy vean aquí en el jardín no puede ser está caliente vean ando de camisola yo que soy friolenta mis amores acaba de venir mi esposo vamos a sentarnos aquí a platicar un ratito agarrar un poquito de calor un poquito de sol vitamina D donde nos vamos a hacer en el sol o en la sombra aquí en la sombra mira como estoy quemada miren como estoy quemada desde Leipzig el sol para los blancos el sol para los blanquitos para los morenitos no vean los dientes de león estos salen naturalmente aquí son salvajes salen naturalmente aquí con la hierba todos los años toda la primavera y el verano está lleno de estas florcitas vean que lindas maravillosas ya mira el árbol de ciruela vean este es un árbol de ciruela y ya está floreciendo le pertenece al otro jardín de la vecina nosotros tenemos por acá por acá tenemos el de nosotros este otro árbol de ciruela vean y están ya floreciendo y esto se llena mis amores y este es el de pera miren miren como está de flor vean que cosa más bella se llena de peras y de ciruelas este es el de pera y este es el de ciruelas y eso mis amores se llena todos los años todos los años ¿verdad? tenemos que estar limpiando aquí en cantidades navegables hasta se pudren da una lástima porque yo no soy de hacer muchas los alemanes acostumbran a hacer mermeladas ¿verdad amor? sí, almíbares almíbares, mermeladas con las frutas de los árboles que tienen en sus jardines y además lo utilizan para hacer muchas conditorias ¿y cómo se dice en español? muchas tortas muchas lo que es torta lo que son kuchen bueno kuchen le llaman en alemán repostería repostería así mis amores el sol hoy está a lo que da vean cómo refleja por ahí esto es lo que voy a estar utilizando para hacer mi pastita a la toscana mis amores vean así se llama la toscana este es el la salsita de tomates que se tiene contiene cebolla y tomate nada más y también tiene pedacitos chiquititos de tocino de cerdo con panceta panceta le llaman nosotros le llamamos tocino pero ahí dice vean ahí dice panceta esta es no es a la baluñesa esta vez y este es el tomatito que vamos a estar usando esto es la cantidad que yo voy a estar usando de espagueti que es un puñado de mi mano para no hacer mucho porque si no después se queda eso ahí miren cebollita cortadita en juliana y unos tres dientitos de ajo por acá estoy eh hirviendo el agua que ya está como pueden ver por ahí y el agua ya está ahora voy a echar voy a introducir la pasta que me gusta echarla así entera para que ella vaya solita en lo que se va aguadeando vean cómo se deja ir ella solita se va a ir acomodando en la olla no me gusta quebrarla hay mucha gente que le gusta quebrar la pasta para coserla y no a nosotros no ella solita va tomando su curso vean cómo ella solita bajo con un utensilio de cocina de estos es la que yo la cocino y ahora la muevo con esta si puedo ver y ahora la muevo y listo ahí está a coserse lo que le eché lo que estuve echándole al agua fue una gotita de aceite y una pizquita de sal mis amores así es que lo dejo por diez minutitos estos siete o diez minutitos coser y listo para preparar por aquí tengo la carnita que voy a estar usando como se las mostré esta es la carnita esta es una carnita de de res con cerdo voy a estar preparando ahorita y eso es lo que vamos a estar almorzando el día de hoy mis amores pues bueno mis amores aquí como pueden ver la carne estaba congelada porque estaba en el refrigerador en el congelador y lo que yo estoy haciendo es que la saque de hace dos horas y todavía está congelada pero no pasa nada así que yo solo la está suave así que yo solo la pico un poquito para prepararla lo que lo voy a estar echando de especie es solamente pimienta y un consume de res y bueno esta es la única especie que le voy a estar colocando como pueden ver por ahí es un consomé de res se lo agrego y un poquito de sal mis amores un poquitito sal de rosa no mucho y listo ahora la voy a poner acá en esta olla de por acá voy a encender vamos a encender la cocina enciendo la cocina y le pongo una pizquita de aceite por acá ya está hirviendo la pasta vean me gusta que quede entera le faltan como unos cuatro minutitos todavía la dejo así y ahora voy a estar colocando la cebollita y el ajo vamos a colocarlo vamos a colocarlo vamos a prepararlo como pueden ver lo sofrío antes que se me ponga el ajo dorado no me gusta muy dorado porque después agarra un sabor amargo esto es lo que le echo primero y después echo la carne pero todavía le doy un poquito de tiempo a la cebolla que se ponga cristalina y el ajo un poquitito que yo mire que se está empezando a dorar ahora mis amores ya está la carne vean bien desbaratadita ahora le voy a estar colocando el tomate frito vean vean que son relativamente tomatitos cherry le llaman creo a este tomatito y ahora le voy a colocar la toscana mis amores que todo se agarre un solo sabor este es un poco más espesa vean y se lo coloco todo pues bueno mis amores así ha quedado rapidita la pasta nos saca de apuros a nosotros nos encanta bueno a mis hijas les encanta esta pasta porque es rapidita de hacer vean así quedó buen provechito mis amores si van a comer a cenar o almorzar algo de donde quiera que nos pongan vean nosotras vamos a comer por acá viendo una peliculita y nos vemos nos seguimos viendo por el espejo mis amores provecho bueno mis amores ya almorzamos ahora mis amores voy a pasar ya nosotros almorzamos por acá está el sol tremendo voy a arreglar un poco la cocina por acá y no les pude seguir grabando más por un buen rato porque me puse con mi esposo a rellenar el formulario que se tiene que mandar eso es un cuento de no acabar como supieron llegamos a las 4000 horas y la monetización y todo eso es un lío ahora comprendo las que hablan y dicen que la verdad que es un lío esto de estar mandando documentos rellenar el formulario fiscal cosa que nunca había hecho bueno entonces estuvimos ahí estábamos mis amores estábamos estresados porque mi esposo nunca lo había hecho mucho menos yo no sabíamos por suerte tengo mi hada madrina la fernanda lo reina le dije amiga no sé qué es lo que tengo que marcar porque se tiene que rellenar online y bueno quería platicarle eso de que estuvimos súper estresados pero lo logramos todo bien mandé mi documento de identificación mi número de impuestos y todo que tengo registrado acá en Alemania y los convenios pues que tiene Estados Unidos con Alemania este primer paso gracias a todos ustedes que miran nuestros videitos que nos ayudaron a llegar a esas 4000 horas sé que poco a poco vamos a irnos ganando su corazón para que sigan viendo nuestros videitos los nuevos que han llegado al canal muchísimas gracias por el apoyo espero que se queden espero que miren los videos y nos regalen la oportunidad de irnos ganando su corazón poco a poco mis amores bueno mis amores como pueden ver ya lave todos los trastitos ya está todo bien bien limpio ahora solo voy a limpiar un poquito la el plato acá de la cocina y me estuvieron preguntando que qué utensilio utilizaba para limpiar la cocina para arrancar grasa para quitar mugre este es el que yo uso mis amores de la marca van es buenísimo es para todo quita grasa y protege también la tabla de trabajar mi tabla de trabajar acá en la cocina como pueden ver es de ese mosaico negro y eso es lo que yo estoy haciendo ahorita ya casi termino por acá al otro lado de la cocina donde está el microondas y el tostador pues este el mosaico de aquí como pueden ver ya estaba gastado está viejito aquí como pueden ver este mosaico es una madera con comprimida también lo limpio con ese mismo producto y entonces mis amores pues nada eso es lo que les quería mostrar a mis mujeres que me estuvieron preguntando la última vez que me miraron arreglando la cocina limpiando la que qué utensilio utilizaba para arrancar la grasa esto de acá vean cómo está se los voy a mostrar que esto es lo que está sobre el fogón sobre el plato de la cocina donde se cocina acá se enciende acá se enciende para para que esto absorba un poco la grasa el humo no sé pero esto es de aluminio como pueden ver por ahí es de aluminio y esto agarra polvo agarra grasa agarra churri todo mis amores todo agarra así es que yo limpio cuando limpio le pongo una buena limpieza a estas cosas para quitar la grasa pues este es el producto que yo utilizo como pueden ver por ahí arranca todo vean cómo está y se los muestro cómo está ahorita para que vean y van a ver cómo queda ahorita que lo limpia mis amores pues bueno mis amores ya lo limpie vean por acá estaba encima de mi mejor amiga la escalera por ahí la miran vean cómo queda queda brillantito se le da una pasada normalmente se deja el líquido actuar unos dos tres minutitos pero yo no lo dejé mucho o sea sólo lo restreguen primeramente con el líquido y un trapito de estos por acá así es que lo limpie y después lo enjuague el trapito y lo puse con una agua con agua caliente para que se disolviera muy bien la grasa ahora voy a limpiar la superficie de la tabla de trabajar de mi cocina vamos a limpiarla vean cómo entonces voy a estrellar solo en la parte oscura que es la tabla y la de cocinar y la voy a restregar nada más bueno amores listo listo la cocina está limpia ahora vengo para la sala porque como les dije vean cómo está tuvimos después del almuerzo viendo películas nos quedamos un rato dormidos después a trabajar en computadora la cocina el cuento de nunca acabar mis amores el trabajo en casa no se acaba así es que voy a arreglar un poco la sala la cocina el cuento de nunca la cocina el cuento de nunca la cocina el cuento de nunca listo mis amores por fin ya tengo mi casita arreglada la sala arreglada como estuvieron bien no dilate mucho no estaba tan sucia vean mis amores así se mira mi salita estuve encendiendo me encanta encender velas así para que siento como que armoniza la casa son ideas mías seguramente pero bueno esa es mi idea por ahí está ya el sillón bien sacudido y arreglado ahí tengo todavía ropa que doblar ropa lavadita que se la voy a doblar un poquito más tarde o dentro de un ratito por acá está el comedor aunque no mucho lo usamos lo usamos una vez a la semana por lo que nosotros trabajamos las niñas en escuela ahorita ya entran a la escuela el lunes se usó más el comedor ahorita en vacaciones que estuvimos aquí en casa y ahora pues ya mañana a trabajar mis amores y ellas a la escuela por aquí está el ordenador donde mi esposo trabaja y tiene un poco papeles ahí que no ha ordenado y bueno eso fue todo lo que arreglé arreglé el comedor la sala la mesita y la sala y puedes pasarle un poquito la mopla al piso de aquí de la sala y por aquí pues estuve arreglando mi esquinita de trabajo ustedes ya la conocen ya la han visto esta es mi esquinita de trabajo así es que la estuve arreglando un poquito arreglando la mesa otras cosas que quiero compartirles tal vez les interesa bueno mis amores lo que les estaba hablando les quiero mostrar este aparato que yo estuve comprando como que que contarles yo estuve comprando este aparato les estoy hablando del dgi osmo 4 se por ahí lo pueden ver ustedes ya saben de que me imagino que la mayoría sabe de qué se trata se trata que es un estabilizador para celulares para para celulares este aparato yo lo estuve adquiriendo mis amores en este transcurso cuando empecé en youtube a grabar con mi celular pero como ahora grabó con cámaras entonces pues no lo necesito la verdad se la voy a compartir mis amores soy franca y sincera de que yo lo estuve comprando y me costó 140 euros y lo use dos o tres veces tres veces cuando mucho este aparato yo lo estuve comprando como les dije 140 euros me costó así es que yo lo use máximo tres veces y no me gustó no me gustó en el aspecto no porque sea malo sino o no porque no me haya servido sino porque no le entendí muy bien a la función la verdad es que yo traté y mire videos y mire videos en youtube y cómo funcionaba y esto y lo otro funcionó varias veces no se lo voy a negar me gustó porque el aparato es súper buenísimo se los voy a mostrar tiene todos sus con todas sus cosas porque está nuevecito mis amores como les dije si lo ocupé tres veces fue mucho aquí están todas las este por dentro ahí están todos los papeles no acá los tengo vean aquí están los papeles no sé si ahí la cámara lo está enfocando porque hay mucha luz bueno puse la cámara de otro lado de otro ángulo para mostrárselo porque no se está dando mucha luz pero vean aquí están los papeles y entonces vean por acá se lo voy a mostrar de otra manera bueno mis amores se lo voy a mostrar mejor así aquí están los papeles que yo les estaba mostrando de este aparato aquí están toda la guía esta es la guía completa de él y aquí está todo trae su propio anillo vean trae su propio anillo para porque aquí es donde enganchas el celular como pueden ver voy a pararme ahí están las indicaciones vean este es el anillo del que les estoy hablando este que sale aquí en la descripción lo pueden ver por ahí y cómo funciona se pone en medio del celular y después pues eso es como magnético se pega aquí en el aparato mis amores este es el aparato veanlo por ahí este es el DGI DGI Osmo 4S voy a sacarlo DGI Osmo 4S este es creo que la antepenúltima o la última generación y aquí está el como pueden ver ahí está el botón para grabar esto es no sé si tenga batería todavía voy a probarlo a ver si miren tiene batería vean por ahí pues bueno mis amores como les estaba contando sobre el aparato que lo voy a tener que vender porque no lo estoy utilizando mis amores y me da pesar que ese aparato esté acá en mi poder y no estarle dando uso como les dije el aparato está nuevo nuevo casi nuevo solamente tres cuando mucho lo usé así que lo voy a estar poniendo a la venta porque es demasiado tener tantos aparatos aquí como ahora tengo las cámaras y este aparato estará aquí y no estarle dando su uso otra cosita que les quería decir mis amores es una darles una noticia de que mi esposo y yo esta semana que viene a partir de jueves 29 de abril estaremos viajando a Italia bueno señores voy a conocer a Italia por primera vez estoy súper emocionada porque no conocía conozco varios países de Europa pero Italia todavía no había tenido el gusto vamos a estar en Roma vamos a estar en Roma y sus alrededores así es que ustedes se van con nosotros conmigo y con mi esposo y mi hermano Dalmer Durán ustedes lo conocen porque lo han visto en varios videos es mi hermano que vive en Berlín así es que nada yo estoy súper contenta súper feliz esta semana solo trabajamos de lunes a jueves porque el vuelo sale a las 5 de la tarde así es que estoy súper emocionada y ustedes se van conmigo vamos a tener voy a estarles grabando todo lo más que pueda para que por si acaso tú no conoces Italia pues entonces lo conozcas conozcas un poquito a través del lente de esta camarita con los marilover así es que mis amores vamos a dejar el videito hasta el día de hoy por acá los dejo con esa noticia pendientes la próxima semana pero mis amores les mando un beso un abrazo cibernético cuídense mucho y nosotros tenemos una cita en un próximo video o un próximo vlog mis amores así que chau mis amores